Cordial saludo, te doy la bienvenida al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Esta vez está relacionado con el software Finale, un software de partituras y lo utilizaremos porque a través de él aprenderemos procedimientos que son válidos tanto para MuseScore como para Sibelius, otros dos software que son bastante reconocidos. MuseScore es uno de los software más usados, los más buscados a través de las estadísticas de Google y es un software libre. Sibelius y Finale son software privados que tienen unas licencias de pago, pero también tienen bastante uso. Así que nos vamos a concentrar bastante en los procedimientos. No deseo convertirte en un usuario de Finale, pero lo que puedas aprender en este software lo vas a poder replicar en el software favorito que poseas y seguramente en algún momento se estará necesitando procedimientos de esos otros software. así que lo más importante es qué tipo de beneficios nos puede brindar un software de partituras y sobre todo pensando en que lo más importante es el repertorio que tienes a la mano y según el repertorio que tienes a la mano o el repertorio y el género que deseas crear es que también se va profundizando después en la herramienta. O sea, el punto de partida es primero el repertorio que te gusta interpretar y en segundo lugar de esa manera guiarte para profundizar en el uso del software. Bueno, acá tenemos en pantalla la ventana de bienvenida de Finale, se llama Launch Window, unas opciones como configurar el asistente, lo veremos ahorita, el documento predeterminado y las opciones de importar música en un formato compatible con todos los software de partituras y abrir documentos. Entonces acá hay una X para cerrar esta ventana. Si fuese el caso de que no te interesa de una vez tomar una decisión al dar clic en uno de estos botones entonces podrías cerrar la ventana. Al cerrar la ventana quedas acá con la parte de los menús en la parte de arriba en donde podrías también acceder a las funciones que te brinda la ventana de bienvenida. Por ejemplo, la opción de abrir un documento que ya tienes en Finale. Entonces venimos por acá a la opción de abrir y de esa manera una ventana te está preguntando en qué lugar de tu equipo deseas buscar por ese archivo que deseas abrir. La extensión favorita de Finale para guardar sus archivos es musx, musx, así como en Word podría ser .doc, en acrobat podría ser .pdf, acá es .musx, aunque hay otros archivos que se pueden importar para convertirlos en archivos compatibles. Vamos a mirar entonces cómo abrir partituras que ya están creadas. Otra opción es que cuando instalas Finale, mira la ruta que hice, ya tienes unos repertorios por acá instalados que te pueden ser de utilidad de pronto para experimentar algunas funciones de Finale o también puede ser útil para verificar algunos procedimientos, también como para comprender algunos diseños de partituras. De esa manera nos podría ser de utilidad. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo navegar a través de del área de trabajo. En la parte inferior de la pantalla ves una barra que se desplaza hacia arriba y hacia abajo. Ahora no lo haré con el clic en la pantalla, sino que lo haré con el mouse. Voy a desplazarme hacia arriba. Voy a desplazarme hacia arriba con el mouse. Hacia abajo, o sea, hacia atrás con el mouse. Ahora vamos a mirar unos atajos de teclado. En los atajos del teclado está, por ejemplo, en Windows, control más. control más es un zoom que va acercando, o control menos. Estas opciones de navegación te van a dar la tranquilidad de elegir cómo deseas visualizar el área de trabajo. Otra opción que tienes es la de control e control e nuevamente. Voy a deslizarme con el mouse. Bueno, entonces mira que cuando presiono control e puedes elegir ver en modo de página, es decir, que puedes observar las márgenes de las hojas, puedes ver el título, los números de página y si presiono de nuevo control e podrías ver la partitura cómo se desplaza en un modo de desplazamiento, de manera horizontal. Lo que hagas acá es más que todo una forma de ingresar la música, pero no pienses, por ejemplo, en espaciar pentagramas, procedimientos que veremos luego, porque afectaría el resultado final, que el resultado final en realidad se observa es acá y los procedimientos que queramos realizar para afectar la apariencia de esa partitura que deseamos terminar, es mejor hacerlo en este modo de página. Bueno, con respecto a la compatibilidad de los archivos, en final hay una particularidad y en muchas empresas que en sus productos desean como invitarnos a que nos mantengamos actualizados y es que quien crea un archivo en un software muy reciente, en una versión muy reciente, puede compartírselo a todas las demás personas y ellos a su vez podrían encontrar un inconveniente y es que les genera una alerta al intentar abrir ese archivo diciendo que el archivo de pronto no es posible abrirlo porque fue creado en una versión muy reciente del software. Es una manera como de invitar al que está usando versiones viejas a que se actualice. Lo contrario se puede realizar sin ningún tipo de inconveniente, es que quien tenga una versión vieja del software guarde un archivo, nos lo comparta y lo puede abrir sin ningún problema. Si alguien quiere evitarse ese tipo de inconvenientes de compatibilidad o de versiones, hay un formato universal que no presenta ningún problema. Se trata de el formato music xml. Miremoslo acá en pantalla. Importar music xml lo realizaremos enseguida. Exportar es como cuando yo ya tengo mi partitura creada y deseo compartirla para que esa otra persona la pueda abrir en Sibelius, en MuseScore, sin importar qué versión del software tenga. Entonces eso se convierte en un formato de mucho uso. De esa manera en internet podrías buscar versiones de archivos que estén en MuseScore, en MuseScore, en MuseScore, en MuseScore o también podrías buscar sitios que contengan partituras en ese formato universal, en donde cualquier usuario del planeta, sin importar qué software usa o qué versión usa de ese software ha publicado su partitura de una manera que para nosotros podría ser compatible. Entonces al buscar en Google, por ejemplo, encontramos este resultado. Voy a elegir sólo por mostrarte alguno y resulta que acá nos aparece un índice de sitios, sitios que podrían tener infinidad de partituras en este formato music xml. Ejemplo, mira por ejemplo aquí lo vi Musescore.com. Quien instala Musescore de una vez también tiene acceso a un banco, una especie de red social donde todos los usuarios de Musescore también comparten sus partituras. Voy a decirte también que hay un sitio web que se llama NotFly, en el cual hay una especie de uso muy similar a como si fuese un software de partituras que está publicado así en el navegador, al cual podrías acceder en el navegador. Voy a dar clic por acá en el apartado Comunidad. Voy a dar clic en Buscar una partitura. Damos clic en esta y vemos entonces cómo tenemos acceso a una partitura que está aquí subida en esta especie de red social donde todos los usuarios comparten también sus creaciones. Miremos por acá opciones de descarga y nos permite descargarlo como PDF, nos permite descargarlo como MIDI, como WAV, como MP3 y lo más importante para este momento del tema es que lo podríamos descargar como un formato music xml. Entonces acá voy a elegir una carpeta donde guardarlo. Muy bien, ahora que hay una particularidad con este tipo de archivos music xml y es que no abren al darles doble clic. Es muy frecuente que me preguntan, profe, es que ese archivo no funciona. Le doy doble clic y no abre. Es porque es un archivo un poco neutral. Él todavía no sabe con qué software lo vas a abrir. Entonces hay que hacer un proceso de importación. Pero no es nada malo, o sea, simplemente un estándar de la situación porque sí podría ser afín a varios programas. Por ejemplo, en Windows podrían creer, el sistema operativo podría asociarlo con archivos de Excel y considerar que lo abrirías con un archivo de Excel. En este caso, lo que te recomiendo es que ingreses a Finale y cuando estás en Finale le das clic a la opción Importar. Importar es de allá para acá. Entonces estamos recibiendo un archivo music xml. Vamos a buscarlo. Vamos a la carpeta en donde lo tengo guardado y míralo acá está. Clic en Abrir. De pronto aparecen algunos mensajes de error. No nos preocupemos. Digamos que sí a todo. Presiono Enter. Listo. Ahí está la partitura. Recordemos los comandos de navegación. Control-E, si quiero verla más detallado. Control-Más, si quiero hacerle un zoom. Control-Menos, si quiero regresarme un poco. Si estos atajos te están como preocupando, no, no hay por qué. Mira que acá en Ver, en el menú Ver, está la opción Zoom. Y en esa opción Zoom podemos recordar cuáles son los tipos de comandos que nos pueden funcionar. Entonces todo sería como fácil en ese sentido. Aunque puedes ir tomando nota ya de estos atajos que nos van a ser de utilidad para la actividad que haremos al final de la clase. Vamos para, que hice la partitura, momento, acá está. Bien, esta es la que he descargado. Presiono de nuevo Control-E y acá la tengo. La partitura que he descargado. Podría hacer modificaciones en ella. Podría tomar la decisión de guardarla. No como ese archivo neutral llamado MusicXML, sino de pronto ya guardarla, como un documento oficial de finales, llamémoslo así. Entonces va a guardarlo con la extensión MUSX, que es la extensión básica de finales. De esa manera hemos avanzado en un proceso más de cómo abrir, cómo guardar, cómo importar, cómo exportar. Si por algún motivo ya hice cambios en esta partitura y deseo compartírselo a otra persona de manera más actualizado el archivo, exportar es para enviárselo a esa persona, MusicXML. Es importante que configures finales de la siguiente manera. Por acá en File, muy posiblemente en Windows, encontrarás la opción que te va a mostrar a continuación. O en Edit, en una de estas dos. No lo recuerdo bien, pero seguro lo vas a encontrar sin ningún problema. En mi caso la tengo por acá y se llama Preferencias. Cuando abrimos el menú Preferencias, vamos a la opción Guardar y configuras finales, acá en minutos, para decirle cada cuánto quieres que finales, sobreescriba y guarde la información que ya has venido trabajando. De esa manera no te pierdes horas de tu tiempo trabajando, de pronto se te olvida guardar. De esta manera final estará guardando el mismo tu documento cada dos minutos. Si se bloquea, hay algún altibajo, en fin, en el funcionamiento de tu procesador o de tu sistema operativo, no perderías sino dos minutos de tu tiempo. Sería lo peor que podría pasar. Vamos a iniciar ahora con parte relacionada con la edición de la partitura. Vamos hoy a mirar muchos elementos relacionados con esta forma de escritura en finales que se llama Entrada Simple. Al pararnos sobre este icono de la corchea, mira que el mouse nos está diciendo el nombre de la herramienta. También al activar esta herramienta aparece acá un menú con unos comandos que nos van a ser de utilidad. O al presionar otro tipo de herramientas, también aparece acá un menú emergente que corresponde con esta herramienta. Si en algún momento te preocupa no saber el nombre de las herramientas o a cuál corresponde, no habría ningún problema. Por ejemplo, si yo te dijera que fuéramos a la herramienta de compases que se llama Measure Tool, vienes acá, lo buscaríamos por el nombre de la herramienta, míralo acá y de esa manera acá aparece ya activado y aparece con su respectivo menú. Entonces, el no comprender todavía estos accesos, no hay problema, lo vamos activando de esta manera y acá se va activando lo que vamos necesitando. Si vamos a trabajar con la herramienta de entrada simple, presionamos Ctrl y damos clic sobre la nota. Esto es para no dañarla. Eso de presionar Ctrl es como pedir permiso para ubicarnos sobre ella sin dañarla. Míralo ahí lo hice, Ctrl y me ubico en la nota que desee. Muy bien. Ahora miremos que esa nota puede tener varias modificaciones. Se puede con flechas de desplazamiento hacia arriba. Acá es donde están esas cuatro flechas, la que señala hacia arriba, la que señala hacia abajo, la que señala a la izquierda, a la derecha. Voy a accionarla hacia arriba. Voy a desplazarme a la izquierda y a la derecha. Cambia es la nota seleccionada. De esa manera, mira la facilidad por grado conjunto. Vamos ahora a crear un documento predeterminado. Un documento completamente vacío. Esta es la opción. Vamos al menú File, la opción Nuevo y luego Documento Predeterminado. Aparece una partitura en blanco. La adapto a mi tamaño deseado. Aparece una corchea que tiene la impresión de todavía no estar escrita. Pues de hecho podría ser otra figura. Bueno, ahora aparece la blanca. Ahora la negra. El método de escritura que no vamos a usar es el de elegir la figura acá y darle clic en pantalla. Venir por la figura acá y ponerla en pantalla. Ese es el método que no vamos a usar. Y tristemente es el método que incluso uno ve en los tutoriales de los canales oficiales de los creadores de los software. Sabiendo que los software tienen una opción mucho más inteligente, mucho más avanzada que estar eligiendo la nota allí y dándole clic en pantalla. Entonces el procedimiento que vamos a hacer es que las personas que de pronto tengan el bloque numérico en sus teclados, al lado tendrían acá una opción con bloque numérico. Los números están asociados con cada una de las figuras musicales. El 5 representa la negra. Al presionar el 6 representa la blanca. El 7 representaría la redonda. El 4 estaría en la corchea y así sucesivamente. El 5 es el centro con la negra. Del 5 hacia abajo va disminuyendo la duración de la figura y del 5 hacia arriba va aumentando la duración de la figura. En este caso, que no tenemos el bloque numérico, estaría la opción de pronto de comprarnos un bloque numérico por aparte. Si es que nos encariñamos mucho con este método de entrada, pero vamos a ver muchos métodos de entrada o en las siguientes lecciones de final. Pero hoy estamos viendo solamente dos métodos de entrada. Este es el primero. Pero en caso de que este sea el que más te quede gustando, justificaría comprarse el bloque numérico. Los que tienen portátil, los que tenemos teclado que no tiene bloque numérico, sí nos corresponde venir acá, pero no para arrastrar la nota y traerla a la pantalla. Eso no lo vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, por ejemplo, si me ubico... Me estoy desplazando a la derecha. Deseo negras. Entonces doy clic acá solamente y me voy a ubicar en esta nota. ¿Cómo me ubique? Con la flecha hacia arriba. Voy a presionar ENTER, ENTER, flecha, ENTER, flecha, ENTER, flecha, ENTER, flecha, ENTER, flecha, ENTER, flecha. Mucha habilidad allí para el grado conjunto. Un procedimiento que se puede hacer similar en Sibelius el MuseScore tocó hacer una vueltecilla, pero ya fue posible lograr esto, que sea tan fácil ingresar música por grado conjunto. Vamos a mirar entonces unos comandos de edición. Aprenderemos, por ejemplo, cómo agregar sostenidos y bemoles. Vamos a agregarlo allí en TUTEC en Windows. Sería con la tecla más, la tecla más, la tecla más, para agregar sostenidos. Ahora vamos con la tecla menos. Y ahora vamos con la tecla N. La tecla N representa en este momento la palabra natural. Regresa la afinación de la nota a su situación original. Entonces hemos aprendido ahí cómo hacer sostenidos, cómo hacer bemoles, cómo hacer dobles sostenidos. En este caso sería acá. En este caso sería acá. Pero contigo en Windows sería simplemente el más dos veces agregaría el doble sostenido y el menos dos veces agregaría el doble bemol. Si ya estamos cansados de ingresar negras, porque el Enter solamente está ahí en la negra, entonces los que tienen los números maravillosos, cambian con número. Los que no tenemos bloque numérico, damos clic acá y ya estamos listos para seguir presionando. el grado conjunto. Si quiero una blanca y dejo el mouse ahí quieto, justo allá para encontrarlo fácil. Al regresar. Entonces un método ideal para escribir por grado conjunto. Ahora vamos a hacer un comando de ligar de valor. O sea, que se sumen el valor de la primera figura con el valor de la segunda figura. Con eso lo logramos con la tecla T. Mira, vuelvo y lo acciono. Eso. También podría ser desde la nota del final y devolvernos. En ese caso, presionamos la tecla Shift y luego la tecla T. Eso sería para devolvernos. La estoy accionando y la desactivo. Muy bien, ya sabemos hacer ligaduras de valor. Otra situación que podría pasar cuando estás ingresando música es que de pronto sientes que no deseas esa nota que está en pantalla, que por algún motivo deseas octavarla. Nos vamos hacia arriba. Presiono Shift y la flecha hacia arriba. O presiono Shift y la flecha hacia abajo. Bien, entonces ya sabemos hacer todas las figuras. Vamos a hacer ahorita silencios. Hay muchas personas que me dicen Profe, yo ya sé hacer los silencios. Lo hago con la letra R. No, no lo vamos a hacer con la letra R. Mira que no. Configure el silencio. Me falta Enter. Para que pueda quedar escrito. O lo otro es cuando accionas la R sobre una nota existente, sirves para lo siguiente. Convierte esa figura en silencio. Es como cuando nos arrepentimos. No queremos que sea una nota musical, sino su equivalente en silencio. La R funciona para convertirlos. Pero si estamos apenas escribiendo nuestra composición, nuestra melodía, y deseamos ingresar en ese mismo momento un silencio sin tanto trabajo, con una sola tecla, vamos hacia el cero. Mira, el cero de una vez acciona el silencio. Entonces cuando trabajemos con figuras musicales, accionamos Enter. Cuando trabajemos con silencios, accionamos cero, 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 Enter, Enter, Enter. Voy a cambiar la figura. La corchea, los que tengan bloque numérico, es con el cuatro. Voy a escribir Enter. Ahora cero. Enter, cero, Enter, cero, Enter, cero, Enter, cero, Enter. Volvamos a la partitura que teníamos ahorita para revisar cómo navegar rápidamente en un score. Un score es un conjunto de pentagramas, todos ellos agregados en sistemas, en donde vemos varios instrumentos a la vez de nuestro trabajo. Entonces vimos ahorita que al presionar Control y dar clic sobre una nota, podemos Permíteme activarla para que no se dañe. Voy a hacerlo sin Control. Se daña. Control-Z es arrepentirme de lo que acabo de hacer. Presiono Control en Windows para seleccionar eso, la nota que deseo sin dañarla. Porque mira que mi cursor en este momento está configurado por corchea porque era la figura que estaba aquí activada. Entonces, bien. Si aquí puedo hacer alguna modificación sobre la primera línea del sistema o puedo irme para otro pentagrama. ¿Cómo lo hago sin tener que tomar el mouse? Presiono Control y flecha. Mira. Al presionar Control y flechas me desplazo por los diferentes sistemas y de esa manera puedo llegar muy rápidamente. En este momento tengo presionado Control y me estoy yendo hacia la derecha. Mira. Salto un compás adelante, un compás adelante, un compás adelante. Me devuelvo un compás atrás, un compás atrás. Esto se está saltando por compases es porque tengo presionada la tecla Control. Control y flecha de arriba. Allá llegaríamos. Control y flecha de arriba. Allá llegaríamos. Si deseas crear tu propio score, todos los software de partituras traen una opción como una especie de asistente. En este caso, en finales lo encontramos por acá por File, la opción Nuevo y la opción Documento con el asistente. El asistente es un paso a paso que me va preguntando qué deseo. Por acá encuentro una lista de ensambles, de grupos de pentagramas ya configurados. Por acá me pregunta qué tamaño de páginas deseo, tanto para la partitura individual del músico como para el score. Voy a darle clic en Siguiente sin detenerme mucho ahí. Acá encontramos categorías de instrumentos. Por ejemplo, si fuese a hacer bronces, mira por acá, podría agregar una trompeta. Para agregarla bastaría con doble clic o darle clic a la opción Agregar. En percusión, mira, tenemos bastantes instrumentos. Recuerda, un doble clic lo voy a hacer en este momento y va agregando a mi canasta, por decirlo de alguna manera, los pentagramas que deseo. Me va a regresar para voces. Voy a agregar una soprano y mira lo que está pasando. De pronto, este no sea el orden que yo deseo. Entonces, si este no es el orden que yo deseo, puedo darle clic y acá con estas flechas ubicarla exactamente en el orden que deseo. Esa es una opción. La otra opción es que acá existen unos órdenes, unas convenciones internacionales y podemos decir no, quiero el orden orquestal y no sirvió. El orden coral la ubica un poco más arriba. El orden de concierto, en el orden de concierto la soprano sí está arriba, luego la trompeta y luego la percusión. Le damos clic en siguiente. Acá escribiríamos el título. Acá el subtítulo. Acá datos del compositor. El arreglista, en fin, los datos que necesitemos. Siguiente. Acá elegimos el compás, acá elegimos la tonalidad. Mira, hacia arriba aparecen sostenidos, hacia abajo aparecen bemoles. Me pregunta si es mayor, menor o sin armadura. Me pregunta el tempo. Muy importante, muy importante indicar el tempo. En este caso, deseo que sea un alegro. Un alegro. Elegimos qué figura musical representa ese alegro. Vamos a ponerlo a 160. Acá, muy importante, la palabra un poco extraña, pick up, con esa palabrita se representa la anacruza. En caso de que deseemos que el primer compás de la partitura sea una anacruza y aquí nos pregunta el valor de esa anacruza. Si no necesitamos anacruza, lo desactivamos. Y acá me pregunta, aunque esto es algo que se puede modificar después, todo lo que estamos haciendo acá se puede modificar después, pero quien vaya a transcribir una partitura que tiene en sus manos, pues sería la forma de una vez ir configurando lo que necesita. Y ahí obtenemos entonces lo que le habíamos pedido al asistente. El asistente ha hecho la tarea por nosotros. Está configurado en los nombres de los pentagramas, el título, todos los datos que ingresamos ahorita solo nos hace falta empezar a trabajar. Y para terminar, ya que ahorita te dije que estábamos expertos en escribir por grado conjunto, vamos a escribir por saltos porque no estaría bien cada vez que quiero cada vez que uno quiera ingresar una quinta tener que venir 1, 2, 3, 4, 5 con las flechas Enter. Que quiero una cuarta hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 1. Que quiero una octava, no, la octava si la sabemos hacer, Shift, flecha arriba, mírala ahí, Enter. Pero una sexta, una quinta, una cuarta, sería muy extenante estar presionando la flecha tantas veces. Entonces, el método ideal para escribir por saltos sería el cifrado americano. Aquello de A, B, C, D, F, G que representa las notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Entonces voy a presionar la tecla voy a presionar un Do y mira, me escribí un Do. Voy a presionar La, La, Fa, mira, por terceras un Re, Si, Sin mayor esfuerzo estoy usando el cifrado americano acá en el teclado. De esa manera podemos escribir por saltos de una manera muy ágil. Funciona en Finale, funciona en otros software solo nos toca según el software de preferencias buscar esos equivalentes y con seguridad vas a crecer mucho más a partir de lo que has visto en el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy espero que lo disfrutes al máximo. Vamos para adelante. Hasta pronto.